Juntín, Valencia, Gadiol, yeah, yeah Cuatro Roli, dos AP Young Rich Niga como Mbappé Young Rich Niga, mírame el paté Young Rich Niga buscando un check Carrefour en Innoester No soy de Medallos, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLSUV, yeah, yeah Cuatro Roli, yeah A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien, pero de frente mejor Tu jebo dónde andas, sí Que bajes pa' la zona Y se va con to' los que andes Ya quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Y ahora se puso más riga con su narcona Esa te diga con ese pelo Esa me envidia Tita Ay, dale lo que riga Una blancona que dona Su pintona Tato lindona Feli negrona Tato plasticona Una cosa que impresiona Un hombre parao va a vivirla Y ahora te dicen la triple M Ahora no tengo con quien jugar Con quien jugar Chacanito Chacanita Chacanita Chacanito 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 Los que tengan en cuenta Chacanito Gave you all the fame You feel no more pain Love already made Love you like a gentleman The glory and the gain You help you with the strength You follow with the pain All the pain and the tear You'll never feel again I'm here with the love And I love you, my dear See the charity and care I'll buy you plenty where All your pain, I will share Haters out of work Nobody in the affair When we have in the affair I'll take you very careful cause my heart is full of care You're looking in my eyes, you will see my life is fair Look, look, be the best you ever had That's when it comes to love Nobody can love better than I had a look Hombre, come up Well I got the money, we're gon' make you mad Bring that your body, put it on my angle Come out that you look, look inside my bag Baila lo loco En la playa bañado en su torno Es calor Ya hablo que culo más cabrón tiene la gaya Ya no me sé su nombre, Sofía o Natalia Me gusta porque tiene un corte que es de Italia La guagua de papi, dos fotos pa' la historia Siempre está dura y se parece balongoria Que es solo una aventura que el amor le tiene fobia Cuando acabamos dijo que me queda en su memoria Era que un día ahí se quedó Oh, 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 oh Pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera Y pela Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Bounce when she walk Bounce when she walk Clap when she walk Clap when she walk Clap when she walk Pa' que viene pa' acá Pa' acá Danboi reggaeton, mami, llégale a la mezcla Y dale pa'l hotel, trae una amiga extra Ponte más fresca con... Amigo, arranca la moto que viene la gorra Arranca la moto Disculpe oficial Ey, pero no pienso frenar A doscientos la mecha me tienen que gatillar Si corono la vuelta en breve vamos a celebrar Se trata en el medio hay que la... La que pueda, que soporte No te me acerques si no traes el flow, mamalón De flow y pura, mamá Tiene la carretera pa' pisar Es que está pasando algo de criminal He visto millones de mil universos Las cosas que con todas me quiero quedar Con topa de esos puertos tan ricos Me tienen en el cuello como un abanico De lao, a lao, de lao, a... Vamos todos a bailar El Arran Sam Sam Arran Sam Sam Arran Sam Sam Culi, 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 culi Arran Sam Sam Arran Sam Sam Arran Sam Sam El casita que está Se pusieron bien locas moviendo la nalga Me agarró por el cuello Putin, Valencia, Gadiol Cuatro Roli, dos J.P Young Rich Nida como Mbappé Young Rich Nida mírame el paté Young Rich Nida buscando un check Carrefour en Innoester No soy de Medallos pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLS, UV, yeah, yeah Cuatro... A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde guerra menor Por poco se ve bien pero de frente mejor Tu jebo donde andas Si Que bajes pa' la zona Y se va con to' los que andes Ya quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Y ahora se puso madriga con su narcona Esa te diga con ese pelo esa envidatita Hay ganas lo que rica Hay ganas lo que rica Una blancona que donan Su pintona Tato lindona Tato lindona Pero no es mi dinero Tato plasticona Una cosa que impresiona Tato preparado va a vivir like you Ah, de Isso en la Triple M Ahora no tengo con quien jugar Con quien jugar Chaacanito Chaacanita Chaacanito Chaacanita Chaacanita Como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Baila lo loco Baila, baila Baila lo loco En la playa bañado en su torno Es calor Baila lo loco